Hoy vamos a estar haciendo bebidas antiinflamatorias. Este episodio es traído por ustedes por Goyafin, porque si es Goyafin, tiene que ser bueno. Bueno, aquí Andrea Zambrana y hoy te vamos a dar una variedad de diferentes bebidas antiinflamatorias que te van a ayudar a darle un impulso al sistema inmunológico. Y lo mejor de todo, que vas a tener una variedad de colores. Así que, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la leche dorada o la leche de cúrcuma. Este encabeza la lista de las bebidas sanas y curativas. Tiene potentes beneficios antiinflamatorios y es excelente para las enfermedades autoinmunes. En una olla a fuego medio, vamos a añadir una taza de leche de coco o de almendras, una cucharadita de cúrcuma molida, pizca de pimienta negra, media cucharadita de canela, una cucharada de miel, un poco de vainilla y vas a cocinar a fuego lento durante 10 minutos. La cúrcuma es uno de los principales compuestos curativos de la madre naturaleza. Los estudios han demostrado que la curcumina, el ingrediente activo de la cúrcuma, puede mejorar ciertas afecciones autoinmunes al regular las señales inflamatorias. Al calentar la leche dorada, esto va a ser algo calmante y relajante y lo puedes utilizar antes de acostarte. Esto es similar a un té de manzanilla, por lo que tú puedes dormir una noche más profunda. Puedes decorarla con un poco de canela en bol. La receta número 2. Vamos a hacer un licuado verde. Claro, eso no puede faltar en mis recetas. Añades espinaca y col rizada a tu gusto. Media manzana, puede ser roja o verde. Una banana. Un pedazo pequeño de jengibre o puedes usar un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Una taza de agua de coco. Y mezclamos. Antes de pasar a la próxima receta, si eres de las personas que está buscando transformar su salud de la A a la Z, te tienes que quedar hasta el final porque te voy a regalar un e-book súper interesante que te va a incluir consejos, recetas y rutinas de ejercicio para que tú transformes tu salud de la A a la Z y por fin tomes el control de tu salud. El enlace va a estar en la descripción del video. Así que vamos ahora para la próxima receta. Vamos a hacer un licuado de piña y cúrcuma. Vas a mezclar una taza de leche de almendra o de coco, una taza de trozos de piñas congelados, una banana, una cucharadita de cúrcuma molida, media cucharadita de semillas de chía, un pedazo pequeño de jengibre fresco o un tercio de cucharadita de jengibre molido. Y ahora, próxima receta, pero antes de empezar con esta receta, no olvides darle like a este video que eso nos ayuda muchísimo en este canal y sobre todo suscribirte, ¿ok? Vamos entonces a pasar por la próxima receta. La próxima receta son los smoothies o licuados de arándanos azules. Vas a añadir una taza de arándanos, que tiene un alto contenido de antioxidantes y fitonutrientes, una banana que tiene una gran cantidad de potasio, así como una buena dosis de magnesio, una taza de agua de coco, que está cargada de electrolitos, vitaminas y minerales, yogur griego, es espeso, cremoso y va a agregar proteína que te va a mantener lleno, así como calcio para la formación de huesos. Añadimos semillas de chía, son esas pequeñas semillas que están cargadas de proteína, fibra y omega 3 saludables. Receta número 4, lista. Bueno, y ahora vamos a pasar para las bebidas que son un poquito más fuertes, que son los shots, ¿ok? Normalmente yo recomiendo que estos los hagan en las mañanas. El que vamos a hacer ahora es el de vinagre de sidra de manzana, pero antes de ayudarte la receta, te voy a hacer un reto. De todas las recetas que hemos hecho, incluyendo estas que vamos a hacer ahora, quiero que le tomes una foto y que la publiques en tu página de Instagram para yo poderla compartir con todos mis seguidores, ¿ok? Y después me vas a escribir en los comentarios una vez la hagas, cuál de todas estas recetas te ha gustado más, ¿ok? Así que vamos para el shot de vinagre de sidra de manzana. Vas a mezclar 5 onzas de agua, una cucharada de vinagre de sidra de manzana que está lleno de enzimas y bacterias buenas, el jugo de un libón que te va a ayudar a equilibrar el azúcar en sangre y tiene un efecto alcalino en tu cuerpo y te va a ayudar a regular el pH. También contiene vitamina C. Una pizca de canela que es uno de los mejores antioxidantes del planeta. Esta es una especia número uno para equilibrar el azúcar en sangre. Y sobre todo un poco de miel para ayudarnos con este sabor fuerte del vinagre. Este es uno llamado shots, pero ya es un poquito más tipo bebida. Yo te recomiendo, también le puedes añadir un poco de pimienta gallina para darle algo un poquito más picante, pero ya esto es una bebida que yo te recomiendo que la bebas rápido porque su sabor es fuerte. Si estás comenzando con este shot como tal, con el vinagre de sidra de manzana, yo te recomiendo que quizás puedes empezar añadiendo un cuarto de cucharadita, media cucharadita y vayas poco a poco aumentando la cantidad de la cucharadita porque como te dije, es un poquito fuerte en su sabor. Pero hablando de fuerte en su sabor, este sí que es un reto, el shot de jengibre. Así que vamos a pasar con esa receta. El otro shot, el de jengibre. Esto es una explosión súper concentrada de jengibre. En una licuadora vas a mezclar un cuarto de taza de la raíz del jengibre para obtener el sabor más fuerte. Jugo de dos limones, un cuarto de taza de agua de coco para un poco de dulzura natural y equilibrar el picante sabor al jengibre y al limón. Y aquí lo tienes. Varias recetas antiinflamatorias. Las recetas número dos y las número tres son un poquito fuerte en sabor por el jengibre. Las demás son un poquito más suaves, como te mencioné, la del vinagre de sidra de manzana también tiene su sabor fuerte. Y el shot de jengibre, ese sí que tiene un sabor espectacular y ya mismito yo lo voy a probar y voy a hacerle el reto a mi hijo que está por aquí conmigo. Así que lo único que tienes que hacer es darle like a este video si te gustaron estas bebidas antiinflamatorias. Coméntame, escríbeme, que quiero saber de ustedes cuál de estas recetas te gusta más y no olvides que en la descripción del video o en pantalla vas a estar viendo el ebook que yo te voy a regalar que tiene recetas, ejercicios, consejos para que tú tomes el control de tu salud. Así que ahora yo voy a hacer este reto. Le voy a decirle a mi hijo que pase por aquí. Xico, xico, xico. Aquí tenemos a mi hijo Michael que a ustedes lo conocen, muchos de ustedes. Ay, Dios mío, y nos vamos a dar el shot de jengibre. Tengo mucho miedo. Yo también. Bueno, una. Esto es importante, todo lo que sea por la salud. Esto es rápido, un shot. Sí. Bueno, por la salud. Salud a ustedes. Una, dos y tres. No está tan malo. Está bueno. Está bueno. Yo pensé que me iba, bueno, está picante, pero está bien bueno. De verdad que sí. Yo pensé, estaba bien asustada. Yo no sé, ¿tú no estabas asustado? Estaba asustado, pero estaba bueno. De verdad que está muy bueno. Así que te lo recomiendo. Yo pensé que yo iba a llorar y que iba a estar bastante picante, porque normalmente el jengibre lo que hace es, te ayuda a todo, pero literal está sabroso. Y si a este hombre le gustó, es un poquito maniático en alguna de estos inventos de madre, de niño, tú también puedes hacerlo. Así que no olvides, suscríbete y prende esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.